efectivamente una colaboración entre la federación y el estado en esta investigación Zafiro en lo que corresponde a la parte de Chihuahua. Bueno, ¿qué nos dices, Lorenzo, comentar o preguntar, como tú decidas? Las dos cosas, comentar y preguntarle a Javier, ¿qué le dice el hecho? Claro, es una hipótesis, ¿eh? Insisto, es una hipótesis de que al Isaac Gamboa lo se le ejecutó por parte de quienes no querían que declarara en este entramado de los millones y millones de pesos del erario que se fueron al PRI y que finalmente los tiraron a la basura, pero en fin, ¿qué le dice el hecho de que siendo uno de ellos? A ti, Javier, te lo presentaron, tú no lo conocías, no lo conocíamos el noventa y nueve punto nueve 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 por ciento de los mexicanos, pero se te preguntó qué hay en relación a la acusación contra este personaje. Es uno de ellos, están ellos como Videgaray, como cualquiera de los que, Anaya, cualquiera de los que estuvieron en la Secretaría de Hacienda, si se ordenó su eliminación desde es alguno de esos áreas y rincones, quiere decir que están dispuestos a eliminar incluso a los suyos para detener la investigación. Y otra cosa, Javier, no es solamente a Isaac, al que mataron. ¿Qué significa el hecho? Porque esto parece haber sido muy profesional. Había varias personas en esa casa y se eliminó nada más a la madre y a los hermanos, es decir, a los familiares, a los otros no. sabemos que normalmente el crimen organizado mata hasta las moscas que encuentra por ahí, que no discrimina. Aquí fue selectivo. Entonces el mensaje es no solamente te voy a quitar a una pieza clave, porque se puede ir sustituyendo con trabajos, con dificultades, por otros indicadores, sino el mensaje fue también hacia adentro de ellos. Voy a acabar con tu familia. No tenía nada que ver los hermanos de Isaac, absolutamente nada. Bueno, supongo yo, nada que ver. Es una cosa, digamos, es un mensaje muy duro. Es, no sé si en las mafias italianas se usaba eso de acabar con la familia, pero hacerlo significa que están dispuestos a ir muy lejos. Ya si la imaginación, nos dejamos llevar por la imaginación, pues hasta Duarte sería posible que lo quitaran del panorama, básicamente. Así como cuando a Ruiz Macié lo asesinaron y luego a Colosio han desaparecido muchas otras personas que estaban metidas en estas investigaciones. ¿Es una posibilidad o estoy dejándome llevar mucho por la imaginación, Javier? Bueno, yo no me atrevería a hacer una suposición siquiera.